Enrique, hemos estado hablando mucho de la parte oeste de Washington, pero el problema de vivienda es igual de difícil en la parte central y este. Los productores Marta Sánchez y Mario Zabaleta, con nuestra estación hermana Beme en español, tiene este reporte de Yakima. El armonioso sonido de su flauta contrasta con la tensa situación económica que Xochitl Flores enfrenta. Es un poquito difícil pensar que a uno le alcanza el dinero en este tiempo. Hemos eliminado muchos gastos en nuestra casa. Tratamos hasta de ahorrar en energía, tratamos de ahorrar en comida. Xochitl, quien vive en Yakima, está en riesgo de perder la casa que compró hace unos años en Seattle. No es fácil tener que pagar dos lugares en donde vivir. En este momento estoy pagando o tratando de pagar la casa en Seattle porque nadie la quiere rentar. Y aquí estamos rentando porque aquí tenemos un trabajo. Y sería difícil irnos a Seattle para salvar la casa porque no sabemos si vamos a encontrar un buen trabajo. En los últimos meses del 2008, el número de personas que se retrasó en sus pagos hipotecarios aumentó en un 53% con respecto al año anterior. Eddie Quintero asegura que en los 16 años que tiene como agente de bienes raíces, nunca había visto algo así. En este momento, yo diría que el 60% de las casas que están en el mercado dentro del servicio de listas múltiples están en venta bajo presión, lo que significa que el vendedor ya no puede pagar la hipoteca o los impuestos. De acuerdo a Gina Gamboa, agente de bienes raíces en Yakima, el error más común de quienes están en esta situación es no buscar ayuda. Lo primero que les digo es, contacten a su banco y no acepten una negativa. Lleven lápiz y papel y tomen nota de cuándo y con quién hablaron. Y si no les pudieron ayudar, pidan hablar con alguien de mayor jerarquía. Ellos pueden reajustar sus préstamos y renegociar sus intereses, así como renegociar el valor de su casa, a través de algo que se llama modificación. Y es que el banco, dice Quintero, tampoco quiere perder negocio. Son los más interesados en mantener el préstamo, puesto que su principal objetivo es hacer dinero. Ellos quieren continuar produciendo intereses, por lo que necesitan que el cliente continúe haciendo sus pagos. Xochitl ha seguido este consejo y está tratando de renegociar su deuda. No obstante, está consciente de que en medio de esta recesión, será muy difícil evitar que ella no pierda su inversión. Si yo no puedo mantener dos casas, voy a tener que dejar ir una. Y lo más importante es dejar ir la que no está funcionando. El dinero va y viene. Probablemente si pierdo, voy a perder más en mi salud y en mis preocupaciones que en tratar de salvar la casa. Muy bien. Vamos a nuestro panel para más preguntas. Una cosa que quería preguntarle rápidamente es que nos referimos a esto anteriormente. Hay un reporte que dice que esta crisis en cuanto a la ejecución hipotecaria y todo el desplome financiero, realmente le está afectando a las mujeres y minorías bastante duro. ¿Qué es lo que ve usted? Eso es exactamente lo que estamos viendo. Muchas minorías, muchas mujeres que vienen, pero no a tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que las mujeres y minorías tienen la tendencia a estar atrapados y afectados? Yo estoy viendo que hay una barrera idiomática, para ser franca. De hecho, yo he necesitado un intérprete que venga a ayudar durante el proceso de negociación. Ahora yo sé que Solid Ground, usted ayuda a las comunidades. ¿Y qué es lo que le dicen ellos acerca de los obstáculos que tienen? Yo creo que una de las barreras más grandes es la falta del acceso a la información. Yo diría que se trata de la diferencia entre las personas que tienen muchísimos recursos y aquellos que carecen de los mismos. Y cómo tienen esa información. En el pasado, la información que puede ayudar a las personas en problemas económicos, desafortunadamente no ha estado disponible para las comunidades más vulnerables, como las de inmigrantes y también las de color. Y es lamentable en nuestra historia. Georgina, usted estaba con su batalla. ¿Y fue difícil de que ellos la tomen en serio? Sí, fue difícil. Y de hecho, cuando ya tuvimos el día del fideocomiso y la venta, fue que realmente dijimos, bien, ustedes se van a llevar mi casa, bueno, yo voy a tener que pelear y ustedes van a tener dificultades. Y ahí fue cuando yo me envié las cartas, correos electrónicos, busqué a las personas que me podían ayudar porque no iba a soltar mi casa sin dejarse. Muy bien, yo no quiero que se enoje conmigo porque si no vamos a estar hablando por teléfono y va a ser difícil. Muy bien. Algo que hemos descubierto es que las personas que ya tienen un incumplimiento, morosas, nunca han ido a una clase de el comprador, o sea, la primera vez que compran. Y siempre preguntamos, ¿ha tomado usted alguna vez una clase? Y la respuesta la mayoría de las veces es no. Entonces, para las personas que están pensando en comprarse una casa, ahora que los precios están bajando, asegúrese de educarse, porque si se encuentra en esta situación tal vez pueda evitar bastante sufrimiento. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos toda su información de página de internet, teléfonos. André Miciano con Consumer Counseling Northwest, Donna Siak, Solid Ground, Linda Taylor. Muchas gracias por estar aquí. Antes de avanzar, queremos saber, ¿qué piensa usted en casa sobre este programa de hoy? Díganos qué piensa. Vaya a kcts9.org, diagonal, Tiempos Difíciles, y seleccione Encuesta para el Televidente. Díganos si el programa de hoy fue útil para usted. Y díganos qué le gustó y qué no le gustó sobre el programa. kcts9.org, diagonal, Tiempos Difíciles, Encuesta para el Televidente.